Hola expertos, bienvenidos a un nuevo tutorial de Lanix. Hoy estoy en el set de Lanix Tech News y veremos cómo formatear un Lanix Helium L1120. Bueno, aquí tenemos nuestro Lanix Helium L1120 y vamos a restablecer los parámetros de fábrica. Lo primero que debemos hacer es ir al panel de notificaciones aquí en ajustes y vamos a bajar donde dice personal. Aquí está el letrero personal y ahí está la opción que dice copia de seguridad de restablecer. En copia de seguridad restablecer, restablecer a valores de fábrica, restablecer dispositivo y eliminar todo. Ahora la siguiente parte es cuando se nos olvida el patrón. Bueno, se nos olvidó el patrón, se nos olvida contraseña o tenemos el pin errado. Entonces lo que vamos a hacer es apagar el equipo. Vamos a apagar, aceptar. Con el equipo totalmente apagado vamos a oprimir el botón de encendido con el botón de volumen arriba al mismo tiempo. Vamos a mantenerlo presionado unos 10 segunditos. Cuando ingrese al modo de ingeniería, que ya está el Powerade de Android, vamos a ir a donde dice Wipe Data Factory Reset. Ingresamos con el botón de encendido y en la opción donde dice Yes, Delete All User Data, vamos a darle clic con el botón de encendido y borramos todas nuestras particiones. Aquí ya queda formateado el equipo. Aquí abajo nos dice formateado, 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 data, envidata y caché. Y con el Reboot System Now vamos a darle clic e iniciamos nuevamente. Listo, con nuestro Lanix Livium L1120 formateado solamente nos queda hacer la configuración de inicio. Vamos a darle a omitir a todo. Ustedes pueden hacer esta configuración después con todos sus datos. Y configuración conexión a la red, continuar. Y ya tenemos nuestro Lanix Livium L1120 restaurado a parámetros de fábrica. Síganos en nuestras redes sociales, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, activen notificaciones y déjenos comentarios de qué tutoriales quisieran ver.